Muy ligadas por las investigaciones, hace unos minutos y cumpliendo esa labor de prevención detecta una anomalía, una situación ilícita, proceden a concretar la situación pertinente en cuanto a la aprehensión de dos personas, sexo masculino, mayores de edad y presuntamente los mismos utilizaban tecnología para abrir vehículos. Son situaciones que se vienen generando, no solo en esta zona, sino en otros lugares de la ciudad capital. En virtud de ello, y en base a lo que mencioné y a lo que usted está observando, dimos intervención de inmediato al sistema de flagrancia, donde ya se encuentran presentes los fiscales y las magnificales, concretando el procedimiento de Rigón. En general, en principio, el procedimiento o el proceder de estas personas, el modo superáneo tiene que ver con rastrear la señal de alarma para poder abrir los vehículos o un equipo para poder evitar que cierren los propietarios sus vehículos. Nosotros estamos expectantes a que podamos continuar con el procedimiento. Justo observa, tenemos que, con el mandato judicial respectivo, abrir el vehículo e inspeccionar el mismo. En el lugar, hipotéticamente, habría tecnología relacionada a lo que usted acaba de mencionar que les permite a estos individuos abrir los vehículos desactivando las alarmas o, previamente, concretando justamente esto, imposibilitando que la alarma se active en los vehículos y estas personas se encuentran en la zona. Por eso, con antelación y tiempo atrás, sugerimos a la comunidad toda que verifiquen que el vehículo esté bien cerrado antes de retirarse del lugar donde lo dejan estacionado. Y creemos que ese es el procedimiento, lo cual quedará sortejado a posterior cuando se continúe la situación que se está analizando en este momento. ¿Han podido detectar entre las pertenencias de estas personas algún elemento faltante denunciado recientemente por algún propietario o víctima de algún ilícito? Bueno, hay elementos, es lo que estamos observando de lejos. Reitero, no hemos abierto los vehículos, no hemos inspeccionado fehacientemente porque esto se tiene que concretar con un mandato judicial, pero se observan elementos que podrían pertenecer a ellos o pertenecer a un acontecimiento delictual donde ellos hayan formado parte. ¿Cuántos son los ocupantes de ese automóvil que han sido arrestados, detenidos o demorados hasta el momento? Bueno, tenemos dos personas, sexo masculino, mayores de edad y los primeros indicios todavía faltan también.